Nos acompaña en el estudio Pablo Gamboa, diputado federal del PRI, para platicarnos sobre sus caminatas en Mérida y demás acciones realizadas en las últimas semanas. Muy buenas noches, diputado. Bienvenido. Mira, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo en casa. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el panorama en estos recorridos que ha estado realizando? Bien, estamos viniendo de hecho de San José Tecó, con todo y la lluvia, la gente responde, la gente contenta. Caminamos ahí con el diputado Panchito Torres, hicimos un recorrido y acabamos en San Roque con una feria de servicios. Dimos el camioncito, que lo que estamos haciendo ahí, mire a mes, lentes gratis para la gente. Acudieron como unas 350 personas, pero también otro beneficio es becas para sus hijos, nietos, sobrinos, para el Exani 1, para el Exani 2, que cuesta el Exani 1 como 3 mil 500 pesos y el Exani 2 como 6 mil pesos. Entonces, es un beneficio directo que la gente recibe. Y en este camioncito también llevamos tu tiendita, que son los 12 productos de la canasta básica más barata. El medio kilo de frijol, de arroz, de azúcar, sal, estamos dando aceite para hacer puré, fab, cloro, el medio kilo de avena. Y todo esto que alrededor cuesta en el supermercado como 100, 110 pesos, lo estamos dando a 50 pesos directamente a la gente. Entonces, la verdad que la gente no solamente va, sino también se lleva este apoyo, que la verdad que para ellos es muy significativo y tienen un ahorro de 50, 60 pesos que lo pueden usar para otras actividades. Así es. ¿Dónde se puede acercar la gente a este camioncito? Pues estamos yendo a las colonias. Hoy estuvimos en San Roque, ayer estuvimos en Polígono 108. Vamos a estar toda la semana y en municipios también. Hay que estén muy atentos a mis redes sociales, en el Facebook, porque estamos sobre todo anunciando dónde vamos a estar y el recorrido donde está yendo el camioncito que le están pidiendo también en el interior del Estado. Vamos a seguir con la gestión como diputado federal. Estamos en el periodo de receso, pero seguimos gestionando recursos. Llevamos en infraestructura un poco más de 160 millones de pesos. En Villa Palmira, en una unidad deportiva que va a abarcar todo la Militón Salazar, la Manzana 115, la Adelio Moreno, Villa Palmira, la Guadalupana, la Mercedes Barrera, todas estas colonias del sur que tienen un impacto en los jóvenes. Esta Villa Palmira va a ser la unidad deportiva más moderna de todo el sureste para darle un ponche al tema deportivo y con el tema deportivo, con el tema de la diabetes, que es salud. El segundo paseo lineal, el Parque Nequenes, como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, gestionamos 28 millones de pesos y 10 millones de pesos adicionales para que se haga un anfiteatro abierto para cine al aire libre los viernes, temas culturales con las familias, recuperar los valores, pero sobre todo el tejido social, que es lo que hicimos ya en el primer paseo verde. ¿Aproximadamente para cuándo tienen planeado la finalización de estos trabajos? Pues es por etapas, depende del recurso, pero esta primera etapa yo creo que no pasa a más de agosto o septiembre para que los vecinos estén pendientes. Vamos a seguir con estas actividades culturales y de valores. Y la clínica del Seguro Social. Fíjate, Miriam, que más de 30 mil derechohabientes tienen que ir o a Juan Pablo II, o a Cauquel, o a Pensiones. Y esto no solamente era una pérdida de tiempo, sino también era un tema de recursos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, ya gestionamos la segunda clínica, y digo la segunda porque la primera fue en Héroes, y esta segunda clínica UMF, que es una unidad médica familiar, va a estar en Francisco de Montejo. Entonces, no solamente va a beneficiar a Francisco de Montejo, sino también a todas las clínicas alrededor del norponiente que estaban saturadas. Y era algo que pedía mucho la gente y se lo estamos cumpliendo. Correcto. Ahora, en el tema de escuelas entiendo que también han realizado apoyos. Sí, gestionamos siete domos. Esta época de calor, la verdad que lo más importante son nuestros hijos, que los cuiden los hijos, y qué mejor gestionando siete domos en las escuelas, sobre todo para los kinders y para las primarias, para que no entren en el golpe de calor. Vamos a empezar a anunciar siete domos con el secretario Víctor Caballero a lo largo de este mes, y vamos a seguir levantando la mano para seguir consiguiendo recursos para Yucatán y para el beneficio de los yucatecos. ¿Nos puedes comentar tus redes sociales para las personas que quieran dar seguimiento a todas estas obras que están realizando? Pues ahí en Facebook es Pablo Gamboa Miner, ahí me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, que la verdad que para los jóvenes es un método de comunicación y de acercarse a su diputado federal. ¿Algo más que desees agregar a los que nos escuchan? Le agradezco al grupo CIPSE por este espacio y sobre todo para decirle a la gente lo que estamos haciendo en este tipo de actividades y de beneficio a las familias del tercer distrito de Mérida y de Yucatán. Perfecto, diputado Pablo Gamboa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Miriam, y buenas noches a todos. Muy buenas noches.